Y en realidad es una gran ayuda para nuestros campesinos porque en realidad nosotros nos cuesta, muchas veces nos cuesta traer el alimento a las ciudades. Ya no hay muchos pastos, se seca todo, nuestros animales no tienen que comer. Entonces es una gran ayuda porque nos va a ayudar a renovar nuestras praderas. Agencia de Desarrollo Rural, somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.